Hola amigos, hoy veremos quién es Kevin Agudelo, jugador del momento. Kevin Andrés Agudelo Ardila es un jugador colombiano nacido el 14 de noviembre de 1998 en Puerto Caicedo, Colombia tiene 20 años, mide 1,78, juega como medio centro y su equipo actual es el Atlético Huila. Este jugador se ha vuelto tema del momento ya que equipos como Galapázaray, Genova, Boca, Uniós y más equipos se lo quieren llevar, aunque antes de esto equipos como Atlético, Nacional e Independiente Medellín se lo querían llevar. Denle like, suscríbanse, comenten de que les gustaría ver en el próximo video y además, revisen la descripción del video.